...favorito de todos en la cafetería, el... ¡Adivina el almuerzo! Yo voy con... ...ensalada César. ¿Ensalada de remolacha? Usted, señora, es demasiado saludable para su propio bien. Definitivamente, Nacho. Deben ser saludables, tienen la forma de la pirámide alimenticia. Bueno, ya me conocen, siempre traigo solo... ...una manzana con una nota en ella.